En un poblado había velorio, murió un señor, estaba llegando mucha gente con coronas, flores, llegaba gente y más gente, y así pues, entonces el rezador se puso a rezar el rosario y la gente le contestaba, y así estaban, hasta que se acabó el rosario, y así empezó la gente a pasar con la viuda, lo siento mucho, oiga, gracias, oiga, y otro, la acompaño en su pesar, oiga, gracias, oiga, y lo siento mucho, oiga, gracias, gracias, y así iban pasando, y lo siento mucho, y gracias, y lo siento mucho, gracias, y así fue pasando, hasta que llegó el compadre, le dijo, comadre, siento mucho lo de mi compadre, pero mire, comadre, aquí estoy para consolarla, nomás dígame usted, ay, compadre, dijo la compadre, me hubiera dicho antes, ya me comprometí con el rezador. Por favor.